¡Vaya! ¡Primer vídeo, primera cagada! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos una vez más al canal, un día más! Esto es un puto infierno. Pero bueno, ¡Bienvenidos al infierno! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos una vez más! ¡Bienvenidos una pequeña pausa! Pero, joder, si hago una pequeña pausa, ¿por qué no ver el mercado? ¡Me encanta ver el mercado! Así que vamos a darle caña al mercado. ¡Vamos a ver! ¡Bitcoin! ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues estamos en esta nación de indicaciones de que se haga... ¡Ahora! ¡Un segundo! ¡Primero el vídeo! Y luego hacemos piruetas, si hace falta. Así que, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Qué está pasando con Bitcoin? La verdad es que el movimiento que está haciendo estos días, fantástico. A mí me ha encantado. Yo me fui por aquí. Una pequeña caídita, una subidita. Estamos más arriba. ¡Perfecto! Bueno, la sorpresita de Zoho, ¡perfecto! Pero, esto es un puto infierno. ¿Cómo cojones podemos vivir aquí todo el puñetero año con el calor que hace? Yo he bajado de las montañas y esto no puede ser. Y tengo el aire acondicionado aquí. Esto es un puto desastre. ¿Qué...? Bueno, no voy a decirlo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Está desgastándose un poquito Bitcoin? Puede ser. Si vemos cómo estábamos en cuatro horas, el canal que teníamos... Vamos a empezar a quitar cositas también, ¿vale? Porque si no, nos van a distraer. Esta zona sigue existiendo ahí, sigue siendo una zona muy, muy válida. Este golden pocket antiguo lo quitamos. El TP1 que tenemos aquí no lo vamos a quitar, vamos a extenderlo. Pero, ¿qué pasa con esta línea que hay aquí y esta línea que hay aquí? ¿Por qué estamos perdiendo? Pues muy sencillo. Ya pasó, ya lo hemos visto muchas veces. Aquí, rupturas. Esta línea, fuera. ¿Qué rupturas? Pues vamos a ver. Veis que teníamos un canal y aquí ya estaba un poco debilitado, pero en el siguiente rebote ya no pudo llegar donde tenía que llegar, con lo cual íbamos a perderlo por debajo. Eso es así y siempre... Bueno, siempre. A ver, mentira, no es verdad. En un porcentaje muy alto de casos funciona así. Esta otra línea, vamos a quitar, que hace mucho tiempo que no me levanto. Ves que hace mucho tiempo que no me hago esto. Bueno, pues entonces, siguiente canal que estamos haciendo, que posiblemente lo vamos a perder... Ya, 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 ya. O sea, ahí, ahí, ahí. Pues este otro. Este otro con... Este otro que hay aquí. ¿Vale? Aprox. Aprox. ¿Qué tenemos que buscar ahora? ¿Qué es lo que buscamos en este mismo instante? La subida a la parte superior. Que no pueda. Que no pueda. ¿Vale? Yo no creo que vaya a poder. Si puede, cojonudo, pero dudo mucho que se vaya a ir ahora directamente a los 53.000, casi 54.000. ¿Vale? Lo dudo bastante. Entonces, posiblemente fallará y volverá a fallar por aquí debajo. Es lo que yo creo, ¿eh? Me puede equivocar que lo más probable y más después de la vacación es que esté agilipollado y esté viendo cosas que no existen. Pero, bueno, bueno, agilipollado estoy siempre. Pero hay cosas que no existen, no, porque ni bebo ni hago cosas raras, así que esas no las suelo ver. Pero, bueno, canal, oye, ojalá llegue arriba, pum, pero un toque en la parte superior y nos dé una alegría. Pero yo, de momento, tengo mil dudas, ¿vale? Tengo mil dudas. Vamos a ver cómo abre la semana, cómo cierra esta y cómo abre la que viene. Para que esta semana fuera una semana bastante buena, excelente y demás, en semanal tendríamos que venir y cerrarnos. Yo creo que aproximadamente, vamos a verlo, porque tengo aquí un poquito, pues un poco, si pudiera ser más verde que rojo, mejor, 49.300. Si cerrasen 49.300, verdecito, sería la pera limonera. Ahora sí, la semana no es mala. Pino se apoyó en nuestra línea nitro y tiró para arriba a seguir atacando el TP, este TP1. Si termina verde o muy cerca de 49.000, que estábamos bastante cerca de 49.000, pam. Ahora bien, gap, gap nos marca 48.455, no sé si es así, lo desconozco, no sé lo que pasó el viernes, he estado completamente desconectado. Y así pretendo seguir un par de días más, no mucho más, pero solo un par de días más, hasta miércoles, jueves, más o menos. Jueves tendremos webinar, por cierto, alumnos, preparados, preparados para lo que queráis. Bueno, este gap se dio por cerrado, visto, fuera, al carajo, perfecto. Tenemos un gap aquí abajo, en la zona de 34.415 aproximadamente, hasta los 32.000 y pico. Aquí hay un gap, no quiere decir que se vaya a cerrar, ojalá se cerrase, sería fantástico. Vale, que se hiciera así, y fuera una trampita aquí, estaría bien, si esto fuera una trampita semanal y dice, uuuh, para abajo. Pero bueno, a ver, lo que queremos es que suba, ¿vale? No vayamos a volvernos locos. La pinta del mercado, en principio, de lo que tienes de subir, el principio, digo, ¿vale? Hemos subido en volumen, aquí estamos un poquito rojitos, si terminamos verdecitos y esto termina verde, sería mucho mejor. Pero más que nada por las pintas, más no por otra cosa, porque la vela tampoco es mala, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar demasiado, porque como ya bien llevo fuera de mercado, pues no fuera de mercado, pero sin hacer trading aquí a machete, pues guay, yo lo veo muy bonito, ¿vale? Lo veo bastante, bastante bonito, me gusta el canal en diario, ya tengo un nuevo dibujado en cuatro horas, le hemos puesto la inclinación nueva a este canal, y me gusta bastante. Tenemos dos opciones, línea de tendencia, toque, hoy, arriba, me gustaría más ir arriba, pero si toca la línea de tendencia, yo creo que puede ser una semana en la que tengamos alguna oportunidad de compra. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, pero lo he dicho, depende, vamos a ver mañana cómo abren, cómo abren los mercados, que la cosa está rara, con el tema de Afganistán, no sé exactamente cómo está, porque la verdad es que es que he sido muy feliz, muy feliz, sin ver las noticias, eso es lo mejor, ignorancia a tope. Eso mola. Lo que no me mola es volver al infierno. Ethereum, en cuatro horas, oye, está haciendo una vela bastante bonita, 53 minutos le quedan a la vela, vamos a ver cómo cierra, el uno va a hacer lo mismo que haga el otro, lo pasa aquí, la inclinación del canal, que no tiene Bitcoin, ¿vale? Bitcoin sigue, ¿veis? Vamos a ponerlo aquí, en cuatro horas, ¿vale? Esta inclinación más hacia arriba, Ethereum ya la tiene más horizontal, ¿vale? Esto es cuatro horas, ¿vale? Pues si Bitcoin está todavía, pues por aquí, intentando cambiar la inclinación, pues este ya está en horizontal y puede o provocar un cruce hacia abajo o seguir hacia arriba, que yo creo que el mercado lo que pide es que siga hacia arriba. Nada más. ¿Cómo está Cardano? ¡Uy, Cardano! Otro que tiene pinta de irse a por el máximo anterior, ni más ni menos, va a ir a por otro máximo histórico, eso es lo que a mí me parece, no sé lo que hará. Y el resto del mercado, vamos a ver cómo estamos, por aquí, ¿esto que son? Ah, va, uf, Library Crate, para eso, contra el dólar, porcentaje de cambio, perdedores, pues precisamente Library Crate, bueno, Bitcoin, KK, KK Coin, no vale para nada, Pharma, tampoco hay muchas pérdidas, nada, ya son tres porcientos, y en beneficios, pues Ren, Mana, TLM, bien, bien TLM, ¿no? Jope, máximos anteriores partidos, vale, perfecto, Fed, Noia, Rose, Lina, perfecto, al 5%, genial, y los pares contra el, pa, 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 Bitcoin, bueno, ya lo quitamos, nos lo han quitado, este fuera, pues perdido, Melon, perdido un poquito, Sisi Pico, tampoco hay demasiadas pérdidas, y en beneficios, a ver, 13% ABA, Ren, Uy, ICP, muy bien, ¿no? Contra Bitcoin, joder, fenómeno, Degodusk, Mana, Fed, ZTX2Zen, bueno, bien, 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 buenos, buenos beneficios, vale, perfecto, bueno, pues, poca leche más, poca leche más, simplemente era hacer un primer análisis para ir calentando motores, esta temporada viene cargadita, vienen muchas cosas nuevas que me ha podido dar tiempo a pensar, tal, aunque sí, parece que no, pero está vacaciones y, cuando la mente se despeja, pues, de, salen, salen cosas nuevas. Así que, no os quito más tiempo, bienvenidos al infierno, nuevamente, así que, suscríbete, que veis todavía no te has suscrito, como digo siempre, invertid con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!